Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video vamos a ver una recopilación de iconos medio prime que estuvimos abriendo en directo De hecho en este momento voy a poner el chat a la gente del directo saludando un poco Y estuvimos abriendo varios player picks como estaba filtrado desde el día de ayer y les había dicho que íbamos a estar en directo Decidí abrirlo, abrimos unos cuantos y en base a lo que salió y también los próximos SBCs les vamos a decir si vale o no vale la pena el SBC Apague el monitor, güey Ábralo, güey Ya lo puedes abrir, hermano Ya lo puedes abrir, hermanito Ya lo abrió, cabrón Por favor, una nacionalidad buena, güey Francés, argentino y Finlandia Tengo miedo, aparte se ven bien raras las... ¿Por qué se ve así, Lucas? ¿Por qué se ven así las banderas, güey? ¿Ojo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, cabrón? Güey, el otro ya se vio, me vale verga ¿Qué pido? Primer icono que abrimos, eh? Primer icono que abrimos, güey No está mal No está mal, Henry Yo agarraría a Henry Te ahorras seis fichas de swaps, hermano La verdad no está mal, güey No está mal, cabrón Qué puto asco me das, eh Está bien, güey Pero cabrón Muchas gracias por la suscripción Te lo vuelvo a decir No tienes que justificarme nada, hermano Con lo que puedas pasarte, güey No, mames ¡Oh! ¡No! Güey, tiene que salir Maldini O Zambrota O ya vale verga, eh ¡Qué culiada, güey! A ver Bueno, ya es el mediano, cabrón A ver ¡No, mames! Güey, te culiaron, güey ¡Vámonos! Te culiaron, cabrón Te culiaron macizo, eh A ver No, mames No, mames Se lo culiaron horrible, güey Se lo culiaron, güey Se lo culiaron Y también se los culiaron Los que apostaron, güey Justo, güey Cabrón Gracias por el Prime, hermano Muchas, muchas gracias Por la suscripción con Prime Este es F, güey Este parece que va a ser F, güey Malwares Muchas gracias, hermano Muchas, muchas gracias De todo corazón Por Los cuatro meses, güey De suscripción Este va a ser F, güey ¡Ay! Hermanos Es W, el holandés O ya mamamos, eh Mamamos ¿O quién es? Dejen trabajar, ¿no? ¡Vienen del futuro, eh! Es el dejen trabajar Ya mamamos, güey Güey Hermanos Definitivamente Lo nerfearon Definitivamente Está nerfeado Güey No puede ser Güey No hay punto medio Ni Errúni Un precio no está mal Siguiente Fuerza Compostura Le falta balance Ese es Prime Runny es Prime Y este No mames, dice No Le faltaba Le faltó Le faltó ritmo, cabrón Le faltó ritmo Rivaldo, güey Por favor, y ahí Usa barridas, cabrón Bueno Bueno Eh Ah, no, ya valió verga No, tiene No, este no Este creo que valió Ja Ay, Toto Maldini Ay, Toto Maldini Yo también extraño que esté Palomo Pero bueno Usa barridas Y Playmaker No es una buena Es Paola Escuelas Cabrón Es el Prime Te culearon, hermano Te culearon Primer Prime Tiro con pie exterior Por favor, por favor El chupas Tiro colocado Y un cabezazo potente Nah Nah No mames, güey No, eh No No No, 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 no No, eh Era bait, güey Era bait Cabrón Güey Era bait Lo que Lo que le contestaron A A A Sheriff De los De los Iconos Es lo que les dije, güey ¿Qué les dije? La gente no sube a Twitter Cuando le sale una F, güey Lo único que suben Es cuando les va bien Este güey No lo va a subir a Twitter ¿Tú crees Que tiene ganas De subir a un Vieri Prime Y a un Paul Scholes Prime? No No tiene ganas No tiene ganas Si te sale Pelé Pues lo vas a subir, güey Y por eso Vemos puras dobleos En Twitter, güey Dios mío Qué mierda de Player Pick Cabrón Vemos por las cartitas, güey Venga La de Maradona es buena Ojo Y Brasilero Alemán-inglés Bueno Empezamos muy bien, eh Está muy bien, Ferdinand No sé si ocupes un central Pero está Mucho bien Siguiente Está bien O sea Los dos Son buenos, güey De hecho Lam está más caro Que el Pepe Y la Predi No hice Predi, hermano Este era el que tenía que salir en el video, güey Y bueno Para mí Vale o no vale la pena Hacer el Player Pick Medio Prime Que está en En SBC A ver Tenemos que considerar unas cosas Te lo vas a hacer con monedas Yo siento que no vale mucho la pena ¿Es un SBC? ¿Tiene ciertas posibilidades de que te toque algo bueno? Sí ¿Ves en Twitter? Mucha gente que le va bien También Pero en Twitter la gente no sube cuando le va mal O sea, la gente sube solamente W en Twitter Para que me entiendan, ¿no? Primeramente es eso, ¿no? Segundo Me parece que Las posibilidades de que te salga mal Son altas O sea, sí siento que está un poquito nerfeado Mucho más Con respecto a lo que estaba el año pasado Que el año pasado eran muy buenas SBC Entonces Yo diría Con monedas No se lo hagan Se lo van a hacer crafteándolo Grindeando Con Player Picks Con repetidos Con las recompensas de Rivals Que se vienen en breves Porque pues el SBC dura más De en lo que se recupera la temporada número No sé si la 3 o la 4 Pero bueno Yo creo que se puede hacer Pero sí les voy a decir algo No recomendaría hacerlo en este momento Espérense A un posible Mbappé en SBC Si es que se lo quieren hacer Igualmente Deja tu Mbappé Cualquier otro SBC Dura 13 días El Econo No hay por qué hacerlo ya Espérense Creo que se pueden venir SBCs interesantes En los próximos días Y por lo tanto Les recomendaría Que se esperen Y que por el momento No lo hagan Pero Si quieres hacerte un icono Mes Mil veces mejor Obviamente Que el icono Prime SBC Y que cualquier otro Que ha salido Por lo menos pienso eso yo También por encima Del icono medio En cuanto a posibilidades De que te salga algo bueno Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Que te gustaría ver Que review, análisis O lo que sea Recuerda que estos Estas recopilaciones Las suelo hacer en stream Para que no olvides Pasarte a mi canal de Twitch Lo tienes en la descripción Frafilter Básicamente Y en todas mis redes sociales También me puedes seguir Estarán en Twitter En todos lados Frafilter Sin nada más que decir Esto ha sido todo Soy Frafilter Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau